¿Qué es la acreditación de calidad? Revisamos la documentación, miramos qué documentación necesitábamos levantar como procedimientos, perfiles, controles, instructivos, poco a poco fuimos involucrando a todo el personal, realizamos dos auditorías internas y finalmente realizamos una auditoría ya por parte de Icontec que duró tres días y esta fue la que nos otorgó la certificación. Lo más difícil fue entender todo el vocabulario de la norma y también involucrar a todo el personal, fue realmente difícil porque veníamos trabajando de una forma. Proceso que ha impactado positivamente a la compañía y sus clientes. Ha impactado positivamente en la organización del centro de servicios, dando una mayor trazabilidad de la información con el cliente, brindando un mejor producto y servicio y dando un mayor control en los procesos, por lo tanto genera más confianza con el cliente. Primero que todo, pues hacer que todo el personal supiera cuáles eran sus responsabilidades, las responsabilidades de cada proceso y el compromiso que tienen frente a la empresa. También gracias a los indicadores pudimos darnos cuenta que estábamos cumpliendo y que no. También con las auditorías internas identificábamos los problemas y así mismo gestionábamos todos los planes de mejora. Todos los clientes han manifestado, tanto en los ingenios como los clientes del centro de servicio, que están muy contentos con los cambios porque el personal ha mejorado, más capacitaciones. De esta manera la empresa Llantas Agrícolas Tuluá sigue haciendo patria y generando empleo y desarrollo en la región a través de procesos de alta calidad certificados por Icontec. ¡Gracias!